Joder, vaya laguero, pero... pero disparale, hombre, eh, vaya francazo, va, hombre, yo se hice el arrebato el tío este, muy bueno el rampante, ay, ay, la manita, bien, bien, no hay fallo, guau, pero este tío va todo lagado, pero que tramposo, mátalo, 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 guau, la furia, me hice la furia. Hola, buenas a todos chavales, estamos en el canal informe, comentando informe, seguimos con mi cuenta cerilla 80, ya os digo que estuve echando unos vicios ayer, ante el otro día, bueno, ayer, no creo que sea ayer cuando suba el vídeo, pero bueno, que estamos en el chatiu, todos contra todos, sigo con los mismos jugadores de la partida anterior que subí de Free For All en pista aterrizaje, vamos a darle al play, estamos en el chatiu, bueno, aquí, que arma llevamos, vamos a ver, cómo vamos armados aquí, en la anterior partida estuve, aquí vamos con la pal, señores, vamos con la pal de Eddy, vamos con pies ligeros, vamos con regeneración en oro, y llevamos, creo que mega bomba, ¿no?, de medalla, perfecto, así que vamos, faleando, hey, faleando, oh, con mi cuenta cerilla 80, que hacía muchísimo tiempo que no jugaba con ella, me eché unos vicios todos contra todos, ahí, me salieron, no duda, las partidas buenas, la verdad es que se nota, ¿no?, la cuenta que tienes buena de toda la vida, con el chat y todo, pues se nota, se nota, se nota, pero bueno, que hay de todo, igual, da igual que mi cuenta juegues, hay de todo, yo voy a tope, no me afiné mucho apuntando ahí, pero estamos cerca, estamos cerca de él, ahí estamos, que sigue la dragon, que me quiere matar, me pego un francazo, me cago en la hostia, que francazo me pegó, bueno, no pasa nada, vamos allá, seguimos faleando, faleando, hey, faleando, oh, que hacía tiempo que no subía unas partidillas con mi cuenta cerilla 80, con mi cuenta principal y personal, vamos allá, vamos al tema, no me pidáis que os agregue esta cuenta porque no agrego a nadie, en esta cuenta la tengo para cuando a mí me tengo que jugar solito, y es mi cuenta que no me gusta tener 200 personas o 100 personas agregadas a la cuenta, y que no juegue ni la gran mayoría de ellas, y lo único que me hace es llevarme a jugar con gente desde muy lejos, gente muy lejos de España, que bueno, por si no lo sabéis, mira este, que no se quiere morir y va con la cadencia, el asqueroso, por si no lo sabéis, pues si tú tienes, como me pasa a mí en la cuenta de informe o en la informe de vídeos, si tú tienes mucha gente estadounidense o sudamericana agregada de amigos, cuando tú buscas partida, te buscas partida, pues con ese rango de país y con ese, y acabas jugando casi siempre con gente, pues del otro lado del charco, ¿sabes? Pues desde muy lejos, entonces en esta cuenta no tengo a nadie agregado, nadie que, de nada, de nada, y tampoco suelo encontrarme, hombre, esto es de noche y lo más seguro que fueran estadounidenses algunos, y más tarde también encontré sudamericanos, lógico, jugando de madrugada, pero no es lo mismo, no es lo mismo, esto lo digo yo porque lo tengo más que comprobado, bueno, yo creo que llevo apresurado en esa partida, porque mi madre que rápido hago lo que es, pa, no, no sé, no es normal, a ver, hombre, si quieres morir ya, campeón, claro que sí, y aún me mata la mía, ciegas, da gusto, eh, poder correr hacia alguien a ciegas y matarle, mientras el otro jugador se molesta en apretar el E1 para apuntar, y te está apuntando y disparando, y ni siquiera te frena, da igual, tú eres en plan Chuck Norris, en plan Silvester, en plan Rambo, en plan Terminator, te disparan y tú avanzas hacia el enemigo igual, y te da para matarle a ciegas, claro que sí, es lo que mola de este juego, ¿no? A mí no me funciona, eh, yo si cojo y voy corriendo hacia alguien para matarle a ciegas, resulta que me mata la mía apuntando, y yo no avanzo ni los palos, ¿no? Pero bueno, es así de maravilloso este juego, por lo menos conmigo, mira eso, encima se esconde, da la puñetera cara, hombre, mierdas, perfecto, 5-8 perdiendo de 3, eh, vale, vale, que te veo pillín, muérete, vale, perfecto, chavales, ya estamos 6-8, a 2 del primero, a 2 del primero, llevamos un 8-3 y un 6-5, un 8-3 el primero, un 6-5 yo, vale, otro que cae, 7-5, muy bien, sí señor, 7-5, 9-3, lleva el primero, hay que ir a por todas aquí, eh, cuidado con este, todo donde le cae, ¿qué? muérete ya, laguero, muy bien, 4 elementos, me da aquí a top on fire, perfecto, 8-10, perdiendo de 2 con el primero, cago en la hostia, mira, mira, que viene, que viene, ¿dónde ibas, campeón? Lo troleamos, no pasa nada, llevamos la rachita, eh, la rachita, hey, la rachita, oh, a ver, a ver, vamos a tope, eh, por aquí tiene que venir a alguien, claro que sí, no va a matar, no va a matar, aquí tiene pies ligeros, aquí la apunté, pero como el objeto de este hombre, no lleva pies ligeros, pero como si los llevara el tío, claro que sí, muy bien, bueno, vamos, partimos aquí, respawn increíble, con un enemigo en toda la cara, ya, y se mata con la puta acá, maravillosa, ni cago en la hostia, increíble, bueno, 9-14, eh, chavales, hay que darle la vuelta a la partida, sí o sí, claro que sí, vamos a ponernos aquí on fire, mirad, mirad, on fire, on fire, eh, 9-14, perdiendo de, mira, 9-15, perdiendo de 6, tengo que recuperar 6, eh, así que hay que hacer aquí, bueno, lo, vamos a tope, vamos a matar todo lo que se mueva, todo lo que se mueva, todo lo que haga respawn, tiene que matar el informe, vamos, no puede ser, no andaran, no andaran, no se oye ni un solo sonido ahora mismo, escuchad, ¡Ponero de las arañas! Señor de las arañas, ataca de nuevo, y vamos a matar a este, y lo mataron con la tibol, que mira que hay que tener mala suerte, nos tomamos aquí con calma el tema, vamos aquí con las arañas, chavales, no contabais con mi astucia, eh, de respuesta de medalla, Spiderman, Spiderman, soy el señor de las arañas, pero no veo ni un puto enemigo, qué mala suerte, ¿verdad?, es cargar las arañas y nada, bueno, como podéis ver, falta 4 para que gane, este hombre va a morir, porque le están dando fechón, ah, no, se lo mataron con la dragon, ah, no, que hombre está vivo, ¡que te mueras! Mira, le tiro una de nada, le disparo yo, ya le he disparado yo, muérete ya, este viene a darle con el puño, y me matan con la franco, sabe Dios de dónde, 11-16, mirad, llevo un 11-8, 16-5 lleva el infamous este, pero le vamos a dar la vuelta a la partida, sí señor, porque el señor de las arañas está muy preparado, ya lo veréis, el señor de las arañas, me vuelve a matar, 11-16, no espabile el tío este, el infamos este, no sé a qué coño juega, lo acaban de matar aparte, pero como no espabile, pues le damos la vuelta a la partida, es lo que queremos, ¿no?, intentar, a ver si somos capaces, seguimos con la fal, con las arañas, con la regeneración, con los petiferos, este viene por aquí, va a morir, y me matan con las arañas, me devuelve la jugada, yo no mate a nadie con las arañas, pero me matan a mí, me cago en la hostia, no puede ser, chavales, no puede ser, mira qué respawn más bueno, eh, ya aquí con 40 enemigos que emprende, claro que sí, mira, mira, hay por todas partes, vas a morir, amigos, vale, vale, 12-17, ahora nos vamos a poner las pilas, mirad, llevamos un doblete, 12-17, 13-17, 13-10, llevo 17-6, llevo el primero, vamos allá, hay que recuperar, eh, parece bastante imposible de ganar esta partida, ¿verdad?, pues ya veréis, aquí como les pongo las cosas yo, me hará, 1, vamos, a la cara, marica, 2, perfecto, 15-18, ya estamos a 3 del primero, pero seguimos, hay que matar a 5, eh, antes de que mate a 2 el enemigo, el que va primero, estamos muy preparados con la pala, esto le estamos atentando aquí, no se quiere morir, vamos a poner, cuidado, hay que poner una dragon por ahí, cago en la hostia, se da la fuga, será marica, y se pone el dragon, ¿qué dices?, lo troleamos, lo troleamos, lo troleamos, cogemos el tesoro, 16-18, señores, nos ponemos en la torreta, a ver si matamos a alguien, parece que no veo a nadie, el disparo, de todas formas, pensando que puede haber alguien por ahí, pero está aquí abajo, 1, perfecto, perfecto, están dos aquí dándose de piñas, no matamos a este, pero a este sí, perfecto, me matan a puñetados represales, 17-19, falta 1 para terminar, chavales, 19-18, 19-18 ya da él, 17-11 llevo yo, me faltan 3 para ganar, chavales, 3, vamos a ver si cogemos a alguien en respawn, mira, este por ejemplo, vale, lo cogemos aquí en respawn, perfecto, 18-19, le falta 1 al que tiene que, no puede ser, no puede ser, tenemos que matar a este, tenemos que matar a este, para empatar, es el empate, uf, me está con la dragon, tiramos los disparos, 19-19, tengo las arañas, mira, 19-19, el 19-19 llevo yo, pongo las arañas, ganará el señor de las arañas, sí, porque este listo de los cojones, fue que cae justo en mi trampa, Spider-Man, 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 señor de las arañas, ¿quién le diría que ganaba esta partida? Pues sí, chavales, espero que os haya gustado, ya sabéis, like, favoritos, suscribiros para más vídeos, como te quito siempre, a viciar.